Tengo tres segundos, mi motivo es acabarte Son las cuatro letras los que demostran el arte Machamos las paredes cuando quitan expresarte Soy el MC Sack y mi misión es torturarte Con mi flow interno vine a asesinarte Traigo el estilo en toino y después aplastarte Sigo haciendo el mismo vato, simple y sencillo Arrodillense mis rimas como la de un monaguillo Pillo, este vato no lo toma ni porque anda bien grillo Nos vale ver que pintamos hasta un castillo Mientras la pared absorbe grita el ladrillo Que freo a crepillo, lanzamos estas rimas y las bombas sacan brillo Tumbamos a tu clica marica, vamos a lejos de esta pista para dejarlos bien picas Me gusta como suelo, cuando me la trueno El alcohol es mi veneno, vamos tan rápido y no tenemos freno Mi estilo estreno y sueno bueno Mi mente dentro del océano, lleno de historietas Dentro de mi mundo viajo en otros planetas Distintas libretas, palabras discretas Que te harán volar en otros distintos cometas Es la poesía, mi guía, la amarilla Esa es mi melodía Ya que es intergalácticos que vivo día a día Día a día La bola se hace grande, frases sueltas Mi flow ya se expande, la mano fluye sola con la imaginación Sin tener tensión, poesía con razón Amor cuando lo hago es el gusto del autor Creación del don que Dios te da Principios de las letras, prolongo la verdad No es casualidad, busco mi pasatiempo Con sinceridad, en esto lo apuesto Contengo tanto volumen de mi alimento Al parecer este avión va fluyendo como el viento Lo siento, presiento Poco, poco, poco me disloco, voy contento Detente, pensando, veo la realidad De lo que es este wey y su capacidad Tres cabezas paradas situadas en la ciudad Con la tinta extinta, esta si es distinta Como noche de pinta, que nadie se resista Cuando suene la pista, te quito hasta la vista La verde me conquista A los que de acá, desde acá la mata Levanta con la tala, placa que disloca tu nuca El sonido de mi boca, provoca Temblor como bazooka, que mueva tu ruca Ya tenía el café y la crema y le puse el azúcar El sazón puto Tres cabezas paradas Vousase expresión Rasa Belén Querida Vida 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 Long Vida 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 Gracias por ver el video